El Deportivo Cali ya prepara su duelo de mañana contra Independiente Medellín Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia que dice Cali prepara un juego de mucha intensidad ante Independiente Medellín en Palma Seca Los verdes y blancos trabajan en espacio reducido y a un toque El Friorens y Hernandario Gómez se conocen muy bien Los dos saben que el partido este domingo a las 8 pm por la segunda jornada de Lleupet Place en el C2 2021 Premira al equipo más efectivo y concentrado Por lo que en huestes verdes y blancas no se han dejado ningún detalle al azar El local entrenó el jueves en su estadio Palma Seca, sede del encuentro Y este viernes en la sede deportiva de Pants Se enfocó en el trabajo en espacio reducido y a un toque como fórmula para zafarse de la habitual presión Que hace el poderoso en sus dos bloqueos De igual forma, los jugadores que pisan constantemente el área reciben la orden de remates desde diferentes ángulos Como otra salida la asfixiante marca que seguramente tendrá dos volantes y defensores visitantes No hay duda de que la motivación y el optimismo reina en el grupo azucarero Siento que este semestre deben poner todas sus energías en llegar a disputar el título Teniendo como principal objetivo aprovechó la mayor cantidad de gol en la que fue el lunar de las competencias pasadas El triunfo consiguió una primera fecha ante Santa Fe en el Canfín tendrá un gran valor Si en este también se derrota el team La afición a su carrera sigue la expectativa si se podrá volver a ver la dupla Michael Harold Preciado O si por el contrario Aries opta por el argentino Franco Nicolás Torres o el juvenil Daniel Luna como creativo Allí en esa apuesta es la única duda El once inicialista es la expulsión de Gastón Rodríguez Es porque el entrenador Charrua quedó satisfecho con lo que había hecho en Bogotá Es bueno gente esas fueron pues las palabras de cómo el Cali ha trabajado el partido del independiente Medellín Dice que lo está trabajando a un toque y en espacio recibo porque el Medellín es un equipo muy asfixiante Ya lo vieron en el pasado partido que hubo contra Vilas Drás que afortunadamente empató Empató un gol y el Cali viene a derrotar a Santa Fe en Bogotá dos goles por uno Pero está la duda porque Gastón no va a estar por expulsión por doble tarjeta amarilla por reclamar un gol que no que hubo Pero digo si vos ya ganas un partido así te hayan robado un gol y dice Hay que reclamar si ya sabemos que te van a ganar tarjeta el final Y pues ojalá se pongan a Harold Preciado Michael Ortega para ver cómo esos dos fichajes se compenetran Y ya después en el segundo tiempo pues hacer modificaciones Pero para mí sería pues lo que utilizaron allá en Santa Fe el equipo Pero pues cambiando una oriente Gastón por Michael Ortega Vamos a ver y vamos a ver si también ponen a Angelo porque es que Angelo con la llegada de Michael Con la llegada de Harold va a perder mucho más va a ser como uno de los lanteros menos apobrecha Aprovechables del Deportivo Cali pues solo estará como minuticos ahí Le darán pero hay que ver cómo si el técnico se encanta por la dupla Michael Ortega Harold Preciado o Franco Torres o Daniel Luna vamos a ver cómo arma el equipo Y pues hay que esperar a ver que saquen los convocados y los titulares para el partido de mañana Que será a las 8 pm transmite Wines por más y Wines por online Así que pues gente ya lo sabemos llegó al final de las noticias de Deportivo Cali News No olvide como siempre el like, comentario, suscribirse a las redes sociales Ya saben todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olvide como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo No olvides de suscribirte y me ayudaría mucho para llegar hacia los 600 subs Yo me despido por el día de hoy y nos encontremos en una nueva ocasión Adiós Adiós